¿Cuáles son los puntos relevantes de este anteproyecto? Se las vamos a hacer llegar a los integrantes de la Comisión de Justicia para que revisen debidamente los documentos y entonces podamos recibir las observaciones antes de la reunión de mañana para lograr un consenso en cómo tiene que dar la convocatoria. Sin embargo, el senador Gil ya dio entrevistas diciendo que esto tiene que subir mañana al pleno, que tienen hasta octubre para la elección del nuevo presidente de la Comisión de DH, etc. Por favor, díganos eso. ¿Es lo que contiene el anteproyecto? El anteproyecto viene con fechas. Las fechas están integradas, tomando consideración cuando es el tiempo razonable que tenemos antes de que termine el periodo actual. Eso está totalmente claro. Ahora, hay un oficio que yo leí ahorita al inicio de la reunión donde se establece un acuerdo por parte de la mesa directiva y nos instruye a las comisiones que el día de mañana entreguemos la convocatoria. Por eso estamos reunidos en comisión en una reunión permanente, en una sesión permanente, es decir, no la terminamos, la instalamos, vamos a trabajar cada quien, vamos a integrar las observaciones que hagan cada quien y el día de mañana nos vamos a reunir a las 11 de la mañana ya para ver las observaciones que se hicieron al documento que ahora va a ser conocido por todos los integrantes de estas dos comisiones. ¿Va a ser un proceso abierto donde participe todo el mundo? Sí, claro, estamos obligados, así nos lo mandata la Constitución. ¿Incluyendo al actual, presidente? Incluyendo al actual, tiene derecho, él tiene derecho a ser tomado en consideración a un segundo proceso. Entonces, lo que tenemos que garantizar es de manera oficial informarle que el proceso se abre y que es necesario que nos diga, también de manera oficial y formal, si él aspira o no a ser tomado en consideración para un segundo periodo. Nos lo tiene que informar de manera oficial. Senadora, los legisladores hablaban mucho de ese documento, que no les había llegado, exactamente, ¿qué consiguen en ese documento? No, bueno, los documentos son tres propuestas concretas que hicieron tres senadoras que están incorporadas en el documento. Quieren conocerlos, se los hacemos llegar. Los compañeros de la comisión ya son observaciones que están integradas en el documento, por ejemplo, ampliar los requisitos, establecer cómo tienen que ser publicados, los procesos de convocatoria, qué es lo que tiene que contener cada propuesta. Son enriquecimientos a la convocatoria. ¿Qué senadoras son? La senadora Saldaña, Gómez y Dávila. Todas integrantes de la Comisión de Derechos Humanos. ¿Hay alguna novedad en cuanto a los requisitos o candados o algo que van a tener? No, no tenemos ninguna novedad, ninguna novedad, salvo el documento que acaba de mencionar ahorita la senadora Laida Sanzores y que lo recibimos el día de hoy. Entonces, por eso es que no teníamos posibilidades de incorporarlo, pero lo vamos a discutir. Ese y todos los demás. Senadora, ¿cuáles son los perfiles que ustedes van a buscar para nada? Mire, los perfiles están debidamente escritos en la Constitución y en la propia ley. Yo simplemente abonaría a la especialización, conocimiento, profesionalismo en materia de derechos humanos. Eso quiere decir que puede ser una persona muy experta y docta en otra materia, pero no es derechos humanos, entonces no es un requisito que está cumpliendo. Fundamentalmente creo que es indispensable tomar consideración. El proyecto que se presenta hoy contempla un proceso diferenciado para la elección y para una posible reelección de alumnos más. La única diferencia es que quien está ahora fungiendo como presidente de la comisión ya cumplió estos requisitos, porque ya fue tomado en consideración hace cinco años y hoy está siendo presidente. Él ya cumplió esa parte. ¿Qué es lo que él tiene que... de lo que él goza igual que todos los demás? Es la comparecencia, que tiene que ser exactamente igual. Es decir, no tiene más tiempo, no tiene menos tiempo, sino que es el mismo tiempo que gozarán todos los demás integrantes. Todos los demás aspirantes. ¿Cómo? Obviamente que en la comparecencia y ante las preguntas de las y los senadores tendrá cada quien con toda libertad de preguntar lo que crea conveniente y él, por supuesto, tiene que contestar lo que le están cuestionando. Por supuesto, eso sí, sin lugar a dudas. Nada más muy rápido. En la mañana el senador Gil Suárez decía en una entrevista que todos los que se apuntaran como candidatos, todos van a ser asuntos de audiencia. ¿Les va a dar tiempo porque hasta donde sea? ¿O qué no es la fecha ya para elegir a Londres? No, en la fecha es noviembre. Bueno, octubre para nosotros es muy importante para no tener tanta prisa en que se nos acabe el tiempo. Yo les recuerdo que el 15 de noviembre termina el mandato del actual presidente. Nosotros podemos estar tomando protesta a quien va a estar en el siguiente periodo un día antes o incluso el mismo día. ¿Y van a ser sujetos de audiencia si sean 3 mil? Yo espero que cumpliendo los requisitos ojalá que tengamos muchas candidaturas. Siempre habrá un parámetro que es el de que cumplan con todos los requisitos que estamos haciendo. Claro que sí, podemos trabajar los fines de semana, ya lo hemos hecho. No tenemos problema. Gracias.